¿Cuándo despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú? ¿Cuándo despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú? ¿Cuándo despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú? ¿Cuándo despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú? ¿Cuándo despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú? ¿Cuándo despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú? Me uniré en la tierra contigo Perú ¿Cuándo despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú? ¿Cuándo despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú? ¡Arriba! 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 ¡Maldita!